Gran Guerrero, Terrible, El Sagrado, Euforia, Akuma, Bárbaro Gobernario, Último Guerrero, Estar Blanc! Gran Guerrero, Terrible, El Sagrado, Gran Guerrero, Terrible, El Sagrado, Gran Guerrero, El Sarajevo Comsiacarno, Dulce, 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 Dulce! El Baic 0 youth fattext, Dulce, 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 Dulce! ¡Bárbaro, gobernario! ¡Terrible! ¡Bárbaro, gobernario! ¡Bárbaro, gobernario! ¡Bárbaro, gobernario! ¡Bárbaro, gobernario! ¡Ahhh! 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 ¡Con sed de venganza aparece... ¡EUFURIA! Al de otro nivel, último Guerrero Lucharán a una caída siguiente de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!